¡Ey! ¿Qué tal? Ladies and gentlemen Bienvenidos al torneo de lleno La saga de Chump Que cubre los capítulos 326 a 385 del manga de LCA Smash Bros Tenemos de un lado izquierdo Ruga Yo también, como siempre, con su fiel Mewtwo Los dos Lo más lejos es que ha llegado René y Ruga No es cierto Nuestro Hoy ya hacemos el viaje de Mateo Calma Todos nuestros hermanos van a pasar aquí porque van a ser muy pocos Bueno, conocemos el... los 30 servimos de todo apenas y Ruga no tiene que ir rotables sin tener se reine con un 47 pero el que ellos está sentiendo Ruga no tiene que meterle pertenece para empezar una entrada con la segunda mina que creo yo es como lo que se ha venido en un nivel mag a aprovechar la primera vida y... ¡Oh! ¡Sinero! 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 Puede ser que lo empate tarde con un poco de daño y guarde su que yo para su segunda vida Muy bien Ruga tienes que seguir así pero sin hacerle daño realmente tendrías que cuidarte porque no hay todos los componentes más ríferos así que un Chotacomo sería suficiente en mi opinión para cuidar con los poderes que aquí y se lo lleva con un dos más estando muy cerca, bueno relativamente cerca de ese momento de ello y Ruga seguramente nada más tiene que hacer unos cuantos golpes y se acaba el peinante pero no tiene que irse tan cuidado y uno más, y uno más y es suficiente para llevarse a M2Shine y otro más y uno más se acaba de mirar con el peinante y se va de ello de ahí tendría a M2Shine que se acabó una pasada de golpe es porque está en mi versión para acabar este juego regresa 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 al el momento lagerosamente no puedo creer Muy tranquilo, se vive más relajado con mucho rage Se acerca de eliminar a mi team Yo creo que no puede despegar si yo no sabe Que si está ahorrando un poco tiempo con la transforma Volviendo al juego negrado Un cuerpo shield El ritmo funciona como Ruga lo esperaba ¡Toma! Mejor está la Stock a Rugar y el primer match Están eligiendo el lugar para Counter Piquet Vamos a ir a Town & City, es el escenario elegido Hay cambio a Rue 3, 2, 1, GO Un contrapresep Versiones más Un contrapresep Un contrapresep ¡Suscríbete! 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 ¡Hola!